Aún conservo aquel recuerdo Aquel recuerdo el que me dejó mi viejo Es un hermoso sombrero Muy elegante y con estilo de veguero El que siempre acariciaba Y lo cuidaba con cariño y con esmero Aún recuerdo esas palabras Esas palabras las que me decía mi abuelo El que fue un hombre sencillo Humilde y buen compañero Que bonito es cuando un hombre Le demuestra a su familia un cariño verdadero Es el gesto más hermoso No pensar ser el primero Solamente hay que ser justo Y aceptar lo que nos brinda El Señor que esté en el cielo Un bonito recuerdo Que siempre llevaré conmigo Como te llevo a ti en mi corazón Mi viejo querido El ser joven no es eterno Son las palabras dichas por un refranero El orgullo más hermoso Yo me imagino debe ser llegar a viejo El tener una familia Y levantarla como lo hizo mi abuelo Sin tener muchos recursos Pero entregado con un amor tan sincero Ni no y que estás en el cielo Al lado del Dios eterno Te diré que aquí en la tierra Te extrañan y te recuerdan Tus nietos y tu sombrero El mensaje que hoy les dejo Es a todo el mundo entero Que sepan que si se puede Ayudarse unos a otros Sin más guerra entre los pueblos ¡Gracias!